Música ¿Y este regalo de qué es? Sí ¿Pero por qué? Soy de cumpleaños ¿Me merezco un regalo? Me lo merezco si me portaba harto bien en tu último tiempo Sí Un lladero Hermosa Me portaba muy bien para este último tiempo Para este lladero le pido un auto nuevo ¿El del año? ¿El último año? Sí, eso es para mí ¿Se te gusta para el auto nuevo que voy a tener? ¿El más grande? ¿Es el regalo de mí? A ver, ¿qué es lo que voy a pasar? ¿Qué es lo que voy a pasar? No, pues sí ¿Tienes cuánto buscaba? Vale ¿Qué es lo que más? No, si tienen un pezito en España, no me van a hacer la cocadilla No, 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 no Yo, 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 no No, yo, yo, yo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¿Qué es lo que voy a pasar? ¡Exacto! No, por rosa. Ah, pero dime. Ahí ya tenía una, ahí tenía otra. ¿Están ya buenas? Oye, una de aquí. ¿Sí? Bueno, está bastante bien, ¿no? Sí. ¿Por qué le hacía? ¡No, no! No, no, no. No, no. ¡No, no! ¿Qué es eso? Con oro, con oro. Con oro. Con oro. Por favor, ¿no? ¡No! Ya! Tía ¿Qué te lo hago, pues? No, no, no creo todavía. ¿Qué quieres? ¡Aquí me parece que me va a aplicar bien! ¿Qué te va a aplicar bien? 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 No, claro, no. Un poquito más o menos. Gracias. Lo que te va a aplicar bien, ¿qué te va a aplicar bien? ¿Qué te va a aplicar bien? Gracias por ver el video.